Es un exclusivo automóvil deportivo híbrido eléctrico con tecnología de Fórmula 1. Presentado en 2017, cuenta con un motor V6 turboalimentado de 1.6 litros que produce más de 1.000 caballos de fuerza. Además, incluye 4 motores eléctricos y tendrá un precio de 2.72 millones de dólares por unidad, con sólo 275 unidades en producción. En conjunto, su sistema híbrido entrega una potencia máxima de 782 kW, 1.049 caballos de fuerza, y posee una transmisión automatizada de 7 velocidades. El vehículo batió un récord en el circuito de Nürburgring, el 28 de octubre de 2022, con un tiempo de 6 minutos y 35.183 segundos, superando al Porsche 911 GT2 RS con mejoras de mante y racing por casi 8 segundos. El nombre de este Fórmula 1 en la calle es Mercedes-AMG One. Gracias por ver. Suscríbete para más.